Música Surgió la idea en Casino en Vivo y entonces pues hice un llamamiento por el correo electrónico de la AMPA Melio Pardabazán por si había algún padre que se quisiera formar parte del proyecto y formamos un grupo de seis personas. Estuvimos planteando que pintara un muro pero que fuera un poco también hacer partícipe a los niños del colegio de todo el proceso de pintado, incluso que ellos también participaran. Hicimos también otros dos talleres más de comederos para los gorriones, también que tenemos un cuarto ahí. Música